Primeramente para la honra y gloria de nuestro Dios Y usted levanta su mano y adora al Rey Que llegó primero que nosotros a este lugar Santo es el Señor Gracias al Pastor Rojas Gloria a Dios Y adora mi alma Rey Jacob tuvo doce hijos según la reina Valera Y era uno de los menores que amaba de gran manera Le llegó al pasar del tiempo cuando ya un anciano era O se llevaba por nombre el que muchos consideran Que tenía ese gran llamado aunque cuenta no se diera De que Dios lo había escogido pa' que cosas grandes hiciera La túnica de colores despertó murmuradera Se la regaló su padre para que se protegiera Pero la envidia aumentaba con aquella soñadera Y esto hacía que sus hermanos cada día lo aborreciera Tanto así que lo vendieron sin explicar por qué fuera Y no hallaban que decirle al padre pa' que creyera Degollaron un cabrito pa' que la sangre se viera Y el viejo decía llorando me lo devoró una fiera ¡Ay Dios mío! Que adora mi alma Jesús Que hace presente en medio nuestro Y nos identificamos con esta historia Dentro de tantas pruebas para que Dios nos honre Y seguimos adelante ¡Pastor Rojas! Ahí vamos poco a poco ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Santo eres Jesús! ¡Viva el Rey! Arpa de Venezuela para Jesús También le alabamos con el arpa ¡Gloria a Dios! José terminó de esclavo en una tierra extranjera Y en casa de un oficial Dios permitió que viviera Prosperaba en lo que hacía y Jehová era su bandera Un día la mujer del amo cogió una coqueteadera El joven por su temor pegó una sola carrera Y aunque lo metieron preso esto no lo desespera Empezó a interpretar sueños de la forma más ligera Y también al faraón hizo que reconociera Como debía administrar para que no pereciera Y resultó gobernando no había otro hombre que pudiera En ese tiempo vinieron casi su familia entera Ahí los puso en un vaivén pa' que a Benjamín trajeran Ya con lágrimas brotando quiso que lo conocieran Dijo traigan a mi padre que aquí su hijo lo espera Para el Señor la honra y la gloria